David, buenas noches. ¿No vas a ser tú el necio que regaté el éxito que se ha tenido en estos cuatro años en el aumento del salario mínimo? No, pero sí. Le voy a poner unos asteriscos como al récord de bateo de Barry Bonds. Cuando ves el récord de bateo de Barry Bonds, todo mundo sabe que es el que más home runs dio. Y todo mundo dijo, ah, no, pero se nos hace que usaba esteroides. Este aumento al salario trae esteroides. A ver, primero es un aumento. Es un buen aumento. Muy considerable. Muy considerable. De 88 pesos a más de 200 o a más de 300 si tomamos la frontera. Ahí es donde está el asterisco que le voy a poner. ¿Es un buen aumento? Sí. El gobierno ha hecho, junto con los trabajadores y junto con los patrones, ¿ha hecho un buen trabajo en aumentar el salario mínimo? Sí. Todo esto empieza cuando se toma la decisión de separar al salario mínimo como unidad de medida. ¿Te acuerdas cuando...? Sí, sí, sí. Eso es el primer asterisco. Pero la gente que cobra el salario mínimo cobra mucho más de lo que cobraron en 2018. Cada vez hay menos personas que cobran el salario mínimo. Deberíamos estar buscando que el salario mínimo fuera como del doble. Es decir, que la gente ganara más y fueran menos pobres. El aumento lo hicieron bien. Decidieron aumentar el salario mínimo en 10% más dar el equivalente a otro 10% en dinero en efectivo. ¿Por qué está bien hecho eso? Dinero en efectivo son vales. No, no, no. Dinero en efectivo se llama la MIR. ¿Qué es? ¿Dinero en efectivo? ¿Cash? Sí, es. Te aumento el 10%. Imagínate que ganas 100 pesos. Sí. Y te digo, Ciro, te va a dar un aumento de 100 pesos. Pero te voy a dar el equivalente a los 10 pesos, que sería el aumento de 10%. Te lo voy a dar en dinero, no es aumento. ¿Por qué está bien hecho eso? Porque las revisiones contractuales, los compañeros sindicalizados y todos los que tienen sindicato, siempre piden lo que haya aumentado el salario mínimo como piso. Son sindicatos que se respete, dicen, ¿cuánto aumentó el salario mínimo? 10%. No es 20, sino 10% de aumento del salario mínimo, 20 en total. Está bien, está bien. Está bien, sí, está bien. No seas tan técnico. Le tengo que poner asteriscos. Insoportablemente técnico. Está bien. Está bien. Como sea la gente, los trabajadores, los empleados, se llevan más dinero. Sí. Mucho más dinero que hace cuatro años. Los 6.4 millones de trabajadores que están afiliados al Seguro Social. Porque dice la Secretaría del Trabajo, que me da mucho gusto saber que está viva Luis Alcalde y que sigue trabajando. Dice que a los trabajadores de la economía informal les va a convenir más. ¿Cómo se le ocurre decir, si están en la economía informal y no pagan impuestos, no pagan prestaciones, no pagan seguridad social? ¿Cómo van a decir, oye tú, vendedor ambulante, tu aumento es? Está bien, pero con asteriscos. Está bien, pero no tanto. Está bien con asteriscos. Y otra vez no voy a rematar, fíjate. No, tenemos nada de México-Estados Unidos. Ni breve. No, ok, remato, si quieres. Remátala, David. Raquel Buenrostro fue a ganar tiempo. Fue a hacer técnicas dilatorias. Y más o menos le está saliendo. Aunque si usted ve los comunicados de la Secretaría de Economía y ve los comunicados de sus contrapartes de Estados Unidos y de Canadá, creo que fueron a dos reuniones diferentes y que vieron dos historias distintas.